Tiene su complejidad sintetizarlo conceptualmente en tres palabras, pero yo lo definiría como un estilo de juego protagónico, capaz de asumir riesgo y de carácter ofensivo. Me parece valioso señalar que la posesión en nuestro proyecto de juego no es un fin en sí mismo, sino que es un medio. Disponer de la pelota cobrará sentido si el equipo es capaz de ir descifrando, conquistando los espacios que el rival va otorgando para poder lograr progresiones en campo y ataques futuros. Intentamos construir juego desde arco propio porque nuestra idea interpreta que es un momento que nos otorga el juego para poder ir organizando nuestro ataque. Para esto nos resulta indispensable contar con una estructura posicional donde identifiquemos zonas con superioridad numérica. Y es valioso destacar que nuestros equipos siempre reparan en el costo y en el beneficio que este momento del juego nos otorga. Son aspectos que no se contraponen. La intención nuestra será desarrollar el modelo de juego que nos identifica en cada partido y si adaptamos el dispositivo táctico respecto del rival, tendrá como objetivo establecer ventajas posicionales. Durante este tiempo hemos podido realizar una valoración positiva en torno a todas las divisiones que compone el fútbol amateur. Establecimos que hay futbolistas con proyección a corto, mediano y largo plazo. Eso es un gran capital que tiene hoy San Lorenzo y que habla del trabajo de todos sus formadores encabezados por Fernando Cuchunchoglu, con el cual hemos podido establecer un vínculo muy cercano donde él se ha mostrado con una enorme generosidad a disposición del proyecto que vamos a emprender. No es algo que tengamos establecido previamente. La inclusión de los atacantes al once inicial, la relación o con la jerarquía del futbolista, el rendimiento, el momento que está atravesando ese jugador y la estructura defensiva que presenta el rival de turno. Siempre para un entrenador, cuando cuenta con atacantes de prestigio, es una tarea relevante poder hacerlos convivir de la mejor manera en función de la producción colectiva que persiguen. Interpreto que un equipo alcanza la condición del buen juego cuando es capaz de construir y ejecutar comportamientos colectivos que permiten resolver con eficacia los cuatro momentos del juego sumado a las acciones de balón parado. En cuanto a la belleza, con la cual nos comprometemos, entendemos que no tiene por qué estar divorciada de esta idea. Buscamos que nuestro equipo sea estético, pero principalmente que sea un equipo eficaz. Es un momento de mi carrera que estoy viviendo con mucha felicidad. Me acompaña un profundo sentimiento de gratitud frente a la designación. Y es un orgullo para todos nosotros que San Lorenzo, por el prestigio y la historia que tiene como club, nos convoque en el marco de un nuevo proyecto deportivo. En proyectos anteriores le hemos otorgado un espacio significativo a los jugadores que provenían de la cantera. Tenemos el objetivo en este proyecto de poder nutrir al plantel profesional de jugadores que emerjan de las divisiones menores. Para eso debemos ser capaces de crear contextos favorables que permitan la promoción y la consolidación de estos juveniles. En la tarea de videoanálisis lo que hacemos es observar al rival en su integridad, como un todo. Nosotros identificamos los patrones que componen tanto el momento defensivo como el ofensivo y sus transiciones. En función de esto lo que hacemos es diseñar estrategias que puedan vulnerar al rival en su aspecto defensivo, como así contener y apagar las virtudes que el rival tiene en la estructura de ataque. En los equipos que gestioné utilizamos diferentes esquemas. Lo importante es construir un modelo donde los futbolistas internalizan los principios del juego, se sientan cómodos, a gusto y puedan desarrollar la idea con determinación. El esquema se va a diseñar en función de las características de los jugadores y de los comportamientos que van emergiendo en la tarea diaria con ellos. Y nos resulta indispensable que nuestra identidad de juego no se vea alterada si es que modificamos el dispositivo táctico.